Llegamos al Ecuador de la mañana con Jorge de Blas, que yo creo que se va a sentir un poco identificado con nosotros y nosotros con él, porque él comienza su andadura organizando un festival de publicidad en la universidad y después de eso, a día de hoy, ya ha organizado siete ediciones del Festival Inspirational. Él es director de formación y eventos en IA y ha organizado seminarios para la Asociación Española de Anunciantes, ha participado en el Festival del Sol y en el Festival del Chupete. Así que gracias Jorge por venir y estamos deseando escuchar. Hola, buenos días. Quiero darles gracias a Maya, me hace mucha ilusión estar aquí. Me hace mucha ilusión sobre todo porque hace nada yo estaba ahí, no solo como estudiante, sino que yo estoy aquí gracias a que en su día mi universidad también me dio la oportunidad de encontrar un festival. Ellos hacen una entrega de premios que se me ha tocado, que les tocaba toda la publicidad. A mí desde el primer año que entré ahí, me gustaba, la verdad es que hasta que no estuve en tercero, esto lo organiza a los alumnos de tercero y cuarto, hasta que no estuve en tercero tampoco me daba mucha atención. Luego en cuarto me involucré en el proyecto, quedé tan contento, yo estudiaba publicidad y comunicación visual. La carrera de comunicación hacía otro festival que era de cortos que se llamaba ADN y al final quedé tan contento con el de publicidad, que el año siguiente hice el de ADN, luego ya me tocó salir del mundo laboral, como os tocaba vosotros el año que viene, y ahí entré a trabajar en el programa de la publicidad, con Jesús Díaz, estaba ahí encantado. Hicimos una jornada en el Instituto de Empresa, donde trajimos a Coca-Cola, y cuando te volvimos a Marcos de Quinto, estas cosas que los aceptan de ilusión a todos, y la verdad es que flipé. Me enteré luego que IAB, que es donde trabajo, que ahora hablamos de IAB, me enteré que IAB iba a organizar el Festival Inspirational y fui a hablar con Antonio, el que es ahora mi jefe, para ver si yo me podía incorporar ahí y formar parte de la organización. La verdad es que fue muy gracioso, porque la primera vez que fui a ver a Antonio, Antonio le había estado un poco perdido. Ellos tenían una agencia de eventos, que era Remo, y ellos lo tenían un poco ya organizado con la agencia. Esto era en julio, el festival era en noviembre. Vosotros, me contaba, vaya, lleváis desde que ha empezado la carrera en octubre, noviembre, desde este año, lleváis organizando esto, sabéis lo que puede estar organizando las cosas. Que está bien porque valoráis el trabajo. Hay gente que está montando cosas y te pone muchas pegas, y yo tuve un jefe que me decía muchas veces, es que este no ha organizado nunca ni su cumpleaños. Y llevad una razón, porque le cuesta mucho organizar las cosas, vosotros habéis dado cuenta. Entonces, bueno, ellos tenían la agencia, Remo, y al final dije, oye, pues concuérdate, y haces el lexo, entre dos cosas, y a ver, que llevo ahí desde el año 2007, hemos organizado siete festivales, y ahora os iré contando un poco de los festivales. Os quiero pedir una cosa, por favor. Os voy a contar cosas, porque creo que a mí me hubiera gustado, si hubiese estado ahí y empezaba a contar eventos, me hubiera gustado que me contasen cosas como ya os quería contar, pero os pediría que no las tuiteéis, porque os voy a contar cosas chulas, las que me siento orgulloso de haber hecho, y cosas en las que hemos patinado, que nos habíamos pegado, y tampoco está bien que esto lo contéis. Lo conté vosotros, lo queréis vosotros. ¿Sabéis lo que es IAVE? ¿Alguien sabe lo que es IAVE? Os voy a pedir muchas veces participación, o sea, que espero que levantéis mucho la mano. ¿Quién sabe lo que es IAVE? Vale, nadie, perfecto. IAVE es una asociación que nos dedicamos a fomentar, el sector digital. Al final, el último objetivo que tenemos es que los anunciantes cada vez inviertan más en digital. De hecho, este mañana hemos presentado el estudio de inversión, donde al final se refleja el trabajo que hemos hecho durante todo el año y cómo va la inversión. En IAVE hacemos diferentes cosas, y hay el departamento de eventos de información, que es lo que llevo yo. Aquí, en IAVE, funcionamos a base de comisiones. Hay una comisión de agencias creativas, donde hace ya siete años nos piden, o les piden, yo todavía no estaba incorporado, les piden que monten un festival puramente digital. ¿Por qué? Porque hasta ahora ellos inscribían piezas o campañas en el Festival del Sol. El Sol tiene categoría de tele, radio, exterior, digital, y teníamos área exterior, y luego tenían una de digital. Ellos inscribían ahí, pero claro, es un festival global. Ahí nos sentiremos más cómodos si podemos inscribir un festival puramente digital. Entonces, como IAVE era la asociación que representas de lo digital, y se le pidieron a IAVE, IAVE dijo, venga, lo montamos. Y entonces, de ahí sale el primero, que se llamó Inspiracional Festival, el primero, que aquí pusimos el Ips, que fue el primer patinazo, porque en los siguientes años, tres o cuatro años después, la gente seguía llamando el festival el Ips, y no se llama Ips, se llama Festival Inspiracional. El primer año, pues como siempre que haces algo nuevo, tienes que intentar romperlo de alguna manera, porque si no, con la saturación de eventos que hay, pues tienes que hacer algo distinto. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al IMAX, hacíamos las conferencias, teníamos conferencias plenarias en el auditorio, que está muy chulo, pero luego hacíamos conferencias en autobuses. Convertimos el IMAX en una estación de autobuses, en cada autobús pues había 40 o 50 personas, y el ponente, mientras daba una vuelta por Madrid, pues dábamos las conferencias ahí. Fue muy divertido, porque hubo conferencias muy chulas, hubo ponentes que se marearon, hubo ponentes que el semáforo se ponía en rojo, un frenazo, otros para adelante, hubo un concurso, la verdad que estuvo gracioso. Y conseguimos salir a las teles, con lo cual eso hace que te posiciones. Porque el primer año, cuando organizas algo, pues prometes mucho, porque no tienes nada, no tienes un paraje de más para poder hablar lo que estás montando, y entonces nosotros pues hoy íbamos por ahí a vender los patrocinios, porque esto hay que financiarlo de alguna manera, y entonces íbamos prometiendo. Pero claro, íbamos para lo que hicimos. La primera vez que montas algo, te dejas 20.000 flecos. Todos hemos organizado alguna vez un cumpleaños, que es un evento, a la pequeña escala, pero es un evento, un viaje, y tal, luego se te olvida, no, no vamos a ir de viaje a Ibiza, y no lo vamos a gastar. No sé cuánto en el viaje, y luego alquilamos ahí un coche y tal, pero se te olvida, calcula el taxi, que va desde el segundo al segundo, se te olvida, al final siempre todo cuesta mucho más de lo que esperas. Y aquí pasó, y el paso que casi costó el doble, entonces claro, todavía se ha hecho la previsión de patrocinios, por un dinero, y luego era el doble, entonces teníamos un agujero, fue una situación un poco graciosa, que se nos convertía el año pasado a el año siguiente, que ya sabías de qué iba a ir, pero tenías el agujero del año anterior que había que pagar. Esto no os lo contamos, son las cosas que os digo que no te utilicéis. Y luego, el siguiente año, lo que hicimos fue montar San Inspiracional. Nos fuimos al convento de Guadilla, y aquí lo que intentábamos era que los ponentes nos contasen en qué se han basado para montar algo. Aquí trajimos, por ejemplo, a Pedro Jota, que nos contaba cómo había montado el periódico, o trajimos a Luis Basat para que nos contase sus inicios y cómo llegó a montar la agencia, cuando habló con Ogilvy, y me imagino que todos sabréis la historia, porque esto sí que es parte de la historia de la publicidad. Y entonces montamos San Inspiracional, y la llamábamos Fe en Internet, porque siempre lo que hacíamos era, montábamos bajo un envoltorio o una idea creativa, montábamos el primer año de la estación de autobuses, el segundo año de donde nos viene la inspiración, con lo cual siempre teníamos un concepto creativo en el que nos basábamos, hacíamos luego las ponencias y luego siempre la entrega de premios, porque era, como hacéis vosotros, una serie de conferencias, nosotros no somos cuatro días, es un día y medio, y luego la entrega de premios. Siguiente año lo llamamos Inspiración en Live, y Event Directo. ¿Por qué? Porque lo bueno del sector digital, y lo que queríamos transmitir ese año para el festival, es que en digital todo funciona. Perdón, no todo funciona, todo funciona en tiempo real. Si Hugo pone un post muy chulo y de repente empieza a tener un montón de seguidores, un montón de repercusión y tal, pues él puede más o menos ver cómo va. Pero si pone algo y no funciona, en dos minutos, diez, dos que sean, puede volver a cambiarlo, a dirigirlo, o no es otros medios que no tiene esa facilidad y esa rapidez. Y eso es lo que quisimos transmitir. Y esta fue la primera vez que asumimos internamente la organización del festival. Decidimos quitarnos la agencia por una cuestión de madurez del staff y por una cuestión de no teníamos dinero para pagar todo. Los patrocinios. Tú, y aquí los que habéis conseguido la financiación para poder hacerlo, habéis visto lo difícil que es. Y tú hay veces que quieres esto, pero al final consigues esto. ¿Por qué? Porque el que te da la pasta sabe muy bien cuánto te puede dar en función de lo que tú le puedes dar a él. ¿Vale? Y entonces decidimos quitarnos la agencia y hacerlo primera vez internamente. Es el año que más hemos disfrutado porque nos tocó una responsabilidad importante. Éramos dos organizando esto. Antes había una agencia. O sea, el sabéis las agencias, aunque trabajen 30, 40 o 60 personas en una agencia, a una cuenta a lo mejor hay 2, 3 o 4. O sea, que no es que estuviese toda la agencia trabajando para nosotros, pero hombre, tenía un equipo y un bagaje importante. ¿Vale? Por ejemplo, la entrega de premios, antes de la entrega de premios siempre ponemos un vídeo. Un vídeo introductorio, muy chulo, que al final el único objetivo es que la gente ya se vaya sentando y se calle. Y presta atención a la entrega de premios que nos vamos a hacer. Imaginaos que aquí, ahora, justo antes de que yo salga, os vais a tomar algo, cuando yo llego aquí, estáis todavía hablando, la luz encendida, yo me pongo a hablar, los primeros 5 minutos no me hacéis ni caso. Si yo, directamente, antes de eso, apagamos las luces, ponemos un vídeo impactante, vosotros ya os quedáis escuchando, cuando acabo el vídeo, dos minutos o tres después, ya tengo vuestra atención. Y ese era el objetivo que hacíamos con los vídeos siempre antes de la entrega de premios. Y ese año decidimos hacerlo en directo. ¿Qué hicimos? Unas cartelas grandes, montadas en cartón pluma, nos iba saliendo gente y iba pasando el mensaje que nosotros queríamos ir contando y lo hicimos en directo. Esto, que está muy chulo, y va al hilo de cómo el concepto creativo de ese año lo hicimos realmente porque no teníamos dinero para hacer el vídeo. Lo que pasa es que lo hilamos muy bien y quedó al final bien hilado y bien continuado. Pero realmente lo que le iba a usar era no tenemos dinero para hacerlo como lo hacemos. Cuando hicimos IAB en directo, nos hacen este logo, que está muy chulo, y este luego al final es un tío con una gitana y nos venimos arriba y decimos vamos a hacer un concierto en la fiesta. Un concierto. Tú llevas un disyokey, le pones aquí con una mesa, la mesa suele ser la que trae los altavoces, que la da la vuelta y lo pone, le pone una tela negra, le ponemos un cable como este, le damos al play y ya está. Cuando montas un grupo tienes que sonorizar una sala, tienes que montar un escenario, tienes que, no me sale, los monitores, cuando pones los monitores en los grupos, bueno, sonorizar, ¿vale? Eso requiere que hay que hacer unos ensayos, o sea, al final es un marrón de cojones. Muy chulo, me encantó, ya aprendimos un huevo, pero es un marrón porque al final se te va muy bien de presupuesto, muy bien de tiempo, pero bueno, y vamos a hacer un concierto en directo. Venamos a pedir precio de grupos, un grupo conocido te pide 25.000, no teníamos, un grupo poco conocido te pide 15.000, un grupo que nadie conoce te pide 5.000, pero como tenemos un problema, no tenemos 5.000 para un grupo y aunque hiciésemos el esfuerzo de gastarnos 5.000 en un grupo, no tenemos, o sea, un grupo que nadie conoce, o sea, no vas a comunicar, da igual, si no, nadie lo conoce. Y entonces nos vinimos arriba otra vez más y lo que decidimos fue hacer el grupo nosotros mismos. En IAV al final, a día de hoy casi 200 empresas asociadas, en su día no sé cuántas habría, pues imaginaos, 100, 120, y lo que hicimos fue mandar un mail a toda la base de datos de IAB, asociados IAB, y lo que dijimos fue queremos crear nuestra propia banda de música, si tocas algún instrumento o cantas o tienes alguna habilidad en el escenario, postúlate, dinos por qué deberíamos elegirte a ti, si tienes algún vídeo, total, que lo lanzamos, imaginaos, eso que le das al botón de enviar de a ver quién le da, bueno, la respuesta fue brutal, nos llegaron como 50, 60 mails, yo toco la guitarra y tengo un grupo de no sé dónde, yo toco la batería y tal, yo toco el bajo, yo tengo un primo no sé dónde, total, que hicimos un grupo, al final nosotros, por lo cual, no nos costaba pasta, luego esa pasta que nos costó no la gastamos en los ensayos, pero al final hicimos un grupo en el que el batería era el director comercial de unidad editorial, el bajista era el bajista de Conchita, que trabajaba en Bocento, la cantante, que no nos recuerda de la que agencia trabajaba, creo que en Wisi, era una cantante profesional que a día de hoy se dedica a la música, el guitarrista lo mismo, era un tío que tocaba en grupos, al final hicimos un grupo muy chulo, de hecho ese festival a cualquiera que preguntéis lo recuerda por el grupo que montamos, porque la verdad que estuvo gracioso. Y entonces el año siguiente, IAB hacía 10 años, y aquí fue cuando nos la pegamos, nos la pegamos tremenda, hicimos Inspiration al Wedi, nos casamos con el sector, o sea, ¿os imagináis esto? Bueno, nosotros al final, que no sé ni cómo conseguimos aprobarles la idea, porque el logo nos lo seguía haciendo el Remo, aunque ya no nos montaba el evento, no sé cómo terminamos haciendo esto, hicimos el evento, lo hicimos además ese año en el Palacio de Congresos de Castellana, que es el peor sitio que he visto en mi vida para hacer un evento por lo que es el sitio y la mala predisposición que hay para hacerlo ahí, ¿vale? Y entonces, se nos juntó el sitio con esta jugada, y entonces, aquí nos pegamos de verdad el patinazo, ¿qué pasa cuando te pegas un patinazo en un evento? Pues igual que vosotros este año, si al final os sale de puta madre, o sea, el año que viene sacáis pecho, vais con una buena presentación, con un buen vídeo, vais a un anunciante, le pedís pasta, le hace gracia y os mete pasta en el evento, muy bien, cuando pegas un patinazo, tu credibilidad se convierte en cero, con lo cual tienes que volver otra vez a picar de cero. Entonces, después de esta edición, nos replanteamos muchas cosas, ¿vale? Y aquí ahora os voy a pedir otra vez que me lo diréis. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Quién sabe lo que es? ¿Alguien que me diga qué es? Un león de cansa. ¿Y esto? Un sol. ¿Y esto? Un F. ¿Y esto? Super, si te lo sabéis más, ¿eh? ¿Y esto? Por favor, que alguien me lo diga que me deprimo, ¿eh? Esto es un inspiración. Si os fijáis, y esto, negaré a haberlo dicho, esta foto la he sacado de Google. Esta también. Esta también. Esta también. Esta la he hecho yo. ¿Sabéis por qué la he hecho yo? Porque no está en Google. ¿Sabéis que? Esto no lo digo yo. ¿Sabéis lo que no está en Google? No existe. Podéis buscar cualquier cosa en Google. Buscaros vosotros mismos. Buscar cualquier cosa. La mayor chorrada. Bueno, pues buscas. Premios de inspiración y lo más que sale es el logo. Pero no sale esto. Esto es un calidoscopio. Esto nos cuesta un dineral hacerlo. Es un calidoscopio de verdad. Funciona, pero mira si funciona de verdad. Y es nuestro premio y es lo que la gente debería cuando decimos festival de inspiración la gente lo primero que tendría que pensar es esto. Porque si tú dices cualquier otro te sale un león, un sol, un efi, un chupete. Hay 20.000 más que seguro que os pongo y lo veis. ¿Vale? Llevamos 7 años y en 7 años no sale Google. Esta es una de las cosas que os pedía que no tuiteéis, por favor. Si hay que tener que contar esto me acortan las bolas de verdad. Entonces, tenemos que hacernos fuerte en algo. Siempre tienes que meter el foco en algo. No podemos traer ponentes, hacer una buena gala, vestirlo todo, porque al final el continente se come el contenido. Porque al final las conversaciones, el festival se empieza a montar en febrero. De febrero a junio lo que hablábamos era ¿y de qué va a ir este año? ¿y cómo va a ser? Hicimos autobuses, hicimos un convento, hicimos un concierto. Un concierto, pero era un festival, la gente lo recordaba por el concierto. Y nos preguntaba ¿y este año? ¿de qué va a ir? Y nosotros internamente decíamos ¿cómo que de qué va a ir? ¿Será quién va a ir? Hemos traído ponentes aquí que cuesta mucho traerlos. Ponentes que, por ejemplo, Mike Ritchie, uno de los gurús de Mogaina de Estados Unidos que le mandas un mail invitándole y te dice vale, iría, yo te cobro 33.000 dólares y además me pagas un billete en primera. Y tú dices hostia, no teníamos 5.000 para el grupo aquel imaginaos 33.000. Entonces le dices oye, mira, perdona, es que somos IAB, somos una asociación sin tener el lucro, nos dedicamos a fomentar el sector digital, para ello hacemos un festival, para que luego ese premio empieza chula si tengo repercusión y al final pues con esto todos crezcamos, ¿no? Y entonces el tío te contesta, muy bien, pero eso tú, yo no. Al final, después de tres meses, pues el tío te viene diciendo venga, vale, voy, y viene el turista. ¿Por qué? Porque han tenido la esencia del festival y la ilusión que ahí te vas montando, al final el tío pues te va bien, ¿no? Y es esto lo que tiene que recordar, hostia, que ha venido Mike Ritchie, o que ha venido Faris Jacob, o que ha venido Pedro J, Luis Basar, mogollón, tenemos más de como 150 ponentes que han pasado, de los que os digo, y 100 conocéis sin problema. Y la gente nos decía, ¿y de qué va a ir? O sea, era como, no, 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 ¿de qué va a ir? No, ¿quién va a venir? Y entonces de ahí salió esto, que es, vamos a hacer, vamos a hacernos fuertes en lo que de verdad tenemos que hacernos fuertes, que es en tener una entidad y en fomentar de verdad los premios, ¿vale? Y entonces decidimos que a partir de ahora el festival iba a ser el año, con el loguito, el loguito es el cardíodoscopio, y la única variación iba a ser el año, el 12-12-13, y como se imagina este año son 14, ¿vale? Y entonces ya nos hacemos fuertes en algo. Porque el problema que tienes es que cuando hicimos el de la boda, habíamos pegado un patinazo, nuestra actividad se había ido por los suelos, y cuando el año siguiente vas a pedir pasta, dime primero de qué va a ir este año. Entonces, de nuevo, ahí fue cuando de verdad nos dimos cuenta el problema de, oye, que es que no tenemos pasta este año. Entonces decidimos meter el foco en lo que de verdad tenemos que meter. Claro, cuando haces un cambio, está muy bien, porque los cambios generalmente no son cambios porque es mejor, y generalmente sobrevivirá mejor, aunque a veces también te la pegas, pero si haces un cambio ya es por algo, ¿no? Y entonces, aquí lo que hicimos fue, el festival siempre estaba dirigido por una persona del sector, y se decidió que a partir de ahora el director del festival siempre iba a ser alguien relacionado con la agencia, ¿vale? Y aquí se incorporó Adolfo, que va a querer conocerás, Adolfo González, que era director general de WISI, y ahora está en Twice, y entonces él estuvo dos años y con él decidimos hacer una serie de cambios importantes y tuvimos que hacer una en los patrocinios. Nos salió muy bien, ahora os voy a poner a después una cita de Enric Llové, que es el causante además de que haya cambiado mi presentación, la semana pasada yo tenía la presentación hecha, le contaba a Maya, después de ver su ponencia la quité entera y la volví a hacer centrando mucho más en lo que creía que debía contaros por su ponencia, y ahora es por su ponencia una cita, pero nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, porque si tú le cuentas a alguien que has cambiado, pues se lo puede creer, pero tienes que demostrárselo de verdad. Entonces lo que hicimos para los patrocinios es dividir el festival por zonas, porque hasta ahora nosotros pedíamos a los patrocinadores un dinero por patrocinar el festival entero. Es verdad que la repercusión que tiene el festival es brutal, salimos en la tele y todas estas cosas que demoran mucho, pero poner dinero es importante y luego os pongo el ejemplo de cuando le pides el dinero a alguien que lo tiene porque la agencia es suya o se lo pides a alguien que tiene un equipo por encima que tiene que ir elevándolo y tú se lo tienes que vender muy bien porque se tiene que vender a otro, a otro, a otro, y en ese otro, no se tiene que desgastar porque si no se pierde. Y entonces aquí lo que hicimos fue dividirlo por partes de tal manera que dijimos vamos a dividir el festival y como tenemos un auditorio principal vamos a llamarlas Keynote y patrocino de Keynote y vamos a limitar el número y vamos a decir aquí máximo cinco empresas que pongan X dinero y luego vamos los workshops como solo tenemos seis vamos a pedir menos dinero y vamos a decir solo una única empresa luego la zona de fuera en el festival lo que hacemos es imaginaros que esto es el auditorio y fuera hacemos una zona que llamamos la zona experience que es un hall principal muy grande lo hacemos espacios lo llamamos espacios y no stand aunque es lo mismo pero intentamos no asociarnos a la palabra stand porque un stand está más asociado a una feria y la feria se viene a vender esto es un festival igual que el vuestro y aquí se viene a ver cosas chulas a aprender y entonces lo llamamos espacios y les condicionamos a que tienen que ser máximo cinco empresas con X dinero pero la acción que montes tiene que ir vinculada con la filosofía del festival tiene que ser innovador tiene que tener tecnología inspirar de tal manera que alguien cuando vaya ahí lo vea y diga hostia esto que está haciendo mola por ejemplo el primer año que hicimos esto Microsoft llevó la Surface es como un iPad también una mesa enorme y podría haber llevado ahí productos suyos que es lo normal cuando te vas a un stand y estás pagándolo lo normal es oye pues te vende lo mío y ahí lo que hicimos fue vender su tecnología a través de otra cosa entonces lo que hicimos fue cómo la Surface te puede aplicar te puede aportar beneficios a la medicina entonces imaginaos que tenéis una lesión de rodilla y entonces en la propia Surface puedes poner aquí la resonancia y poner la la radiografía entonces el informe entonces lo puedes tener todo aquí lo puedes poner encima de otro está muy chulo entonces cómo esa tecnología podías aplicar pero lo que hacíamos era no vendas tu producto sino vende tu producto en función de la innovación de hasta dónde puede llegar esto ¿vale? entonces la verdad es que tuvo muy buena acogida y luego por último podías patucionar solo los premios de tal manera que tú asociabas tu marca a una parte ¿por qué? porque a lo mejor si lo que dedicas es a como Microsoft pues a lo mejor solo quieres patrocinar a Zona Espedes pero si eres una agencia creativa dices oye igual a mí me interesa patrocinar solo los premios porque yo avalando los premios pues le he dado un reconocimiento importante que a lo mejor merece la pena o si eres un medio pues a lo mejor solo te interesan las polencias y la verdad es que esto tuvo bastante acogida a día de hoy seguimos así porque los patrocinadores AMEAS nos lo valoraron mucho la opción de que fuesen pocos patrocinios por zona también lo valoraron bastante y luego aquí lo que hicimos fue la entrega de premios teníamos que dar una vuelta seria a la entrega de premios porque eso es lo que lo queríamos hacer fuertes por un lado el contenido las ponencias por otro lado la entrega de premios pero dándole bastante peso entonces aquí lo que hicimos fue contratamos a una empresa proveedor tecnológico que ellos se posicionan como ingeniería de eventos es decir oye yo en un escenario sé que esto lo monto pero a mí lo que me gusta es contarte cosas más allá de cosas más allá de montar los escenarios que ellos además lo llaman el hierro yo el hierro sin problema yo te monto lo bien espero que podemos hacer entonces hicimos un mapping muy chulo no os he traído vídeos porque lo tenéis todo en Google podéis ver en Youtube podéis ver todos los vídeos pero quería ocupar parte de la presentación solo con vídeos pero hicimos un mapping al principio chulísimo yo estaba arriba del lo hicimos en un teatro como esto y arriba había como dos dos salitas más arriba donde estaba el control yo estaba ahí y la primera vez yo siempre he estado en el control en todas las galas y la primera vez que vi en la gala que estaba todo el mundo con los móviles grabando yo reconozco que me emocioné porque hasta ahora la gente pues bueno estaba la gente unos mirando para los lados otros para otros haciendo lo que podía y de repente ese año estaba todo el mundo con los móviles grabando pues un mapping espectacular y luego llevamos a Johan Wall el presentador de los premios de Antivy que el tío es un showman lo hizo estupendamente bien y entonces con esos cambios lo que hicimos fue ganarnos la credibilidad que habíamos perdido con la famosa boda ¿vale? y otra cosa muy chula que hicimos que eso sí que os lo he traído para que lo veáis fue esto esto era la primera vez en España que se hacía que era patrocinar la wifi de un evento ¿por qué? porque cuando no tienes dinero para sacar el proyecto adelante porque esto estamos hablando de 2011 la crisis a nosotros nos ha venido mucho más tarde de lo que le ha ido a otros sectores pero estamos tocados y en 2011 tuvimos problemas para sacar el festival adelante por pasta y lo que hicimos fue darle vueltas cómo podemos sacar dinero si ponemos a las azafatas con unas camisetas con publicidad sí, pero es que eso llegan a los centros comerciales y si ponemos y si ponemos y si ponemos hasta que se nos ocurrió esto conseguimos liar a SmartClip para que nos patrocinase la wifi y a esta idea llegamos por un problema económico en el círculo de las artes que fue el año que lo hicimos en 2011 hace pared con un ministerio y entonces hacen barrios de frecuencia ¿qué pasa? que tú montas una red wifi imagínate aquí que montamos la red wifi todos estamos conectados a internet por wifi el edificio de al lado hace un barrio de frecuencia que lo hacen por seguridad hacen más o menos dos a la hora y te tiras más o menos tres o cuatro minutos hasta que los routers se reinicien en esos tres o cuatro minutos tienes a varios patrocinadores que llegan y te dicen no hay internet y tú como buen español le dices sí, sí hay si lo habéis mirado entonces te dicen no, mira es que no hay internet y lo miras y dices hostia llamas al técnico y dices tío, no hay internet y ya, ya es que hay un barrio de frecuencia entonces claro dices hostia esto me ha podido ser contado antes ¿qué hicimos? el año que hicimos esto lo volvimos a hacer en el círculo de las artes y lo que hicimos fue dentro del círculo de las artes nosotros inhibimos la zona de tal manera que si hacía imaginamos que aquí llegaba el ministerio y aquí empezaba el círculo de las artes nosotros aquí montamos una red de inhibidores y dentro de la red montamos otra red de wifi de tal manera que sus inhibidores se chocaban con nuestros inhibidores no llegaban teníamos wifi la broma nos costó 17.000 euros montar una wifi en un evento imaginaos como este 4 o 5 días pues te puede costar 2.500 3.000 euros si el sitio ya está condicionado con línea telefónica que es lo normal 17.000 euros imaginaos eso cuando primero eso cuentas a tu jefe lo metes en el Excel en el presupuesto lo metes de abajo ahí como puedas a ver si lo ves más tarde de lo posible y cuando lo vente dices oye ¿qué es esto? no mira es que es otro para que no se caiga en internet entonces tuvimos que conseguir algo que lo pagase ¿vale? y esta es la cita que os comentaba antes del evento que estuve el año pasado la semana pasada de Enric Llover Enric Llover es el director general de Macan en Barcelona y dijo que vivos en un estado de beta continuo yo cuando oí esa frase me hizo mucha ilusión porque es básicamente los eventos es lo que hacemos vosotros seguro que este año habéis hecho algo que no habíais hecho el año pasado no sabéis cómo va a salir después la semana que viene haréis una valoración y diréis oye pues esto ha funcionado no ha funcionado repetimos no repetimos lo repetimos cambiando algo no y lo podéis decidir a base de qué a base de hacer cosas nuevas nosotros hemos hecho un montón de cosas en las que nos la hemos pegado no hemos podido llegar a sacarlo os cuento un ejemplo el año pasado otra vez teníamos problemas de pasta este año también los vamos a tener no ha llegado todavía pero ya os lo digo vamos a tener problemas de pasta como hemos tenido todos los años y entonces nos vamos a Kinépolis vamos a la sala 25 mil butacas y y entonces la pantalla son 250 metros cuadrados imaginaos la pantalla puede ser como cuatro veces el fondo entero no está la pantalla el fondo entero la pared y decimos oye aquí hay un montón de cosas y esto se puede llenar entonces oye y si liamos a alguien para que nos ponga un contador y lo ponemos arriba en una esquinita y ponemos el tiempo para que vaya el tiempo de la marcha atrás de la cuenta cuenta atrás de la ponencia y ese ponente sabe el tiempo y no hay que avisarle que es bastante incómodo cuando le tienes que decir oye vete cortando porque además siempre se lo dices cuando está en el momento más interesante es un momento y dijimos vale pero entre medias también se nos ocurrió oye y si liamos a una tele a un fabricante de televisiones y metemos el marco de la pantalla y se lo vamos a vender y que nos patrocine el marco entonces nos venimos arriba teníamos un contacto en el Samsung llamamos sí, sí vente mañana y mañana nos fuimos siempre para nada cuando llegas a alguien se lo cuentas salimos de ahí con el alma hasta los pies dijimos qué mal lo hemos hecho o sea oportunidades para reunirte con un Samsung un LG cualquier anunciante tienes o sea contadas contadas entonces ya puedes aprovecharlo bien fuimos de ahí e imaginaros o sea este año es el octavo festival la vez pasada era el siete seguimos seguimos cometiendo errores de normato al final vivimos en un estado continuo de venta hay que hacer mogollón de cosas me de caerles bien yo esto os lo cuento porque espero que de aquí también se aceran vuestras conclusiones y podáis el día de mañana hacer cosas chulas y no meter los errores que yo he metido y que me queda por meter todavía mogollón y entonces nos fuimos a ver a Samsung no cañaron a la mierda lógicamente y nos fuimos con la cabeza agachada dijimos esto hay que hacerlo mejor hay que enseñarle exactamente lo que le estamos diciendo porque no hemos sabido contárselo y entonces como le habíamos quedado con con Filip que es amigo nuestro y está en en Canal Cocina dijimos vamos a quedar con él para venderle el relojito con el contador de la aplicación de Canal Cocina le hacemos le integramos el huevo y entonces lo bueno es que dentro de IAB tenemos a Ana que es una persona que diseña y dijimos oye Ana nos haces una integración de cómo quedaría esto en la pantalla y entonces eso sí que fue vamos te vas con un ejemplo de una ppt del año pasado de un ponente en el que le integra exactamente cómo quedaría entonces se lo cuentas y a los dos minutos le dices oye lo que te estoy contando es esto y le dices mira es esto y se lo enseñas y el tío dice venga he hecho végate con con la mudena que es la que crea la pasta y ya está te vas ¿cuánto me das? he hecho y dijimos coño que puta madre vamos a hacer lo mismo entonces el marco que le habíamos vendido a Samsung lo hacemos con LG ¿qué pasa con LG? que no tenemos contacto directo de LG entonces a través de una agencia asociada de LG que tiene contacto de LG lo pones en sus manos y dices oye mira esto tú se lo podrías vender tal y es como si yo le diga oye Maya tú podrías que conoces a Hugo podrías coger y decirle a Hugo pues poner esto en el blog tal cual entonces a Maya dice bueno vale tal entonces cuando sale un rato ¿qué pasa? que o le interesa mucho a ella o al final la mitad de las veces se pierde porque tú tienes mucho que hacer como para hacer también lo de los demás y entonces se perdió y LG no sabemos ni si recibió la petición entonces lo que hicimos fue vamos a ver qué contactos tenemos y si lo vamos a buscar pero contacto directo es decir vete siempre a vendérselo aquel que puede tomar una decisión y si aquel que vas a vendérselo no puede tomar una decisión no se lo vendas ya no os voy a poner un ejemplo y entonces lo que hicimos fue nos fuimos a Clear Channel y dijimos oye Clear Channel y si hacemos el fondo de la pantalla como si fuese un movie en la calle que parece que lo estamos viendo en un tótem digital le enseñamos el montaje de como habíamos pensado le dijeron adelante y nos lo vendieron o sea nos lo compraron vale con esto que os quiero decir que al final merece la pena tener el contacto exacto y perder tiempo en prepararlo bien en dárselo bien hecho si tú previamente has hecho un trabajo de currártelo ellos lo van a valorar si tú vas allí con los manos al bolsillo y dices me da 15.000 euros no tiene que imaginaos que pico ya ahora me da 20 euros no tiene que ahora si yo te digo oye mira Maya que es que tengo que volver a Madrid no tengo dinero me deja la cartera necesito 20 euros tal así que pues allá vamos a ver tómate lo dejo pero ya le estás diciendo algo vale y esto fue lo que nos pasó con Ford lo teníamos montado espectacular sabéis que Ford justo el año pasado en la época el tiempo del festival sacaron una un coche eléctrico que aparca solo os acordáis del anuncio de la azotea de la tía que le daba el botón y aparcaba solo dijimos esto es genial Kinépolis es enorme nos pudo la indición ya les cuento por qué de Kinépolis y entonces decimos oye pues si vamos a ver a Ford se lo llevamos bien montado y decimos que metemos los coches dentro del hall y que la gente con una azafata muy mona que le invita a la gente a pasar te sientas en el coche le das al botón aparcas solo por lo cual vives la experiencia muy bien pero claro es que casi se lo vendemos a la becaria entonces la becaria tiene que contársela al otro el otro no la escucha entonces al final se perdió seguramente si se hubiese vendido pues al de producto o al de marketing pues seguramente nos lo hubiese comprado porque pedíamos muy poca pasta muy poca y la idea era brillante bueno para mí lo pienso que era brillante porque el problema que nosotros teníamos y por eso pedíamos poca pasta es que nos habíamos ido aquí a Népolis veníamos del círculo de las artes que en la zona experience que os contaba antes son 850 metros cuadrados que tenemos para montar ahí stands para dar ahí la fiesta para hacer un poco la zona del working y entonces nos vamos aquí a Népolis y tiene 1800 es el doble un poco más del doble y hay que llenarlo y claro todo un patrocinador le dice oye ahora me doy este año y te doy el doble de metros y dice vale muchas gracias pero no tengo dinero para llenarlo entonces no pues no es tan más grande y llevan más cosas y decía pues que al centro del metro se me acaba el dinero entonces pues tía claro que la idea de que un sitio tan grande igual no es tan buena y entonces por eso la idea de vamos a aliar a una empresa de automoción y que nos metan en coches los coches ocupan le ponemos unos conos un espacio grande para que aparquen y entre eso oye 200 metros que nos hemos quitado aquí pues no conseguimos vender a ninguno que nos metiesen en coches ahí y al final suerte que al final a última hora metimos más patrocinios ocupamos el espacio y estuvo muy bien y os quería enseñar esto ¿esto sabéis lo que es? es un nudo un as de guía un as de guía es el nudo corredizo ¿vale? en una empresa el que tiene la mano en el nudo es tu jefe y tu jefe está siempre apretándote y tú estás ahí tirando y estáis ahí todo el día los lunes aprieta los martes tal los viernes vuelve a apretar y en un evento el que tiene el nudo la mano en el nudo es el tiempo y el dinero porque tú aquí a cualquiera le dices oye Maya vamos a hacer aquí un 3D en la leche y vamos a atar no sé qué y a Maya le diré venga vale ¿cuánto vale eso? tanto uy no podemos hacerlo ¿cuánto vale eso? tanto si lo tenemos vale ¿cuánto tardamos? cuatro meses o mes que el evento es de tu mes lo llevas entonces aquí hay un problema serio con esto y qué pasa que cuando no llegas tú aprietas a tus a tus proveedores que son los que siempre son los que te cobran los que se llevan la partida presupuestaria y tú le dices oye yo no llego no llego es que en esto me lo tienes que bajar y te imaginas si tú llegas a una tienda a comprar un coche le dices al tío ¿cuánto vale el coche? 20.000 y dice uno no es que tengo 15.000 y dice pues chico yo tengo que bajar 18 no no tienes que bajar a 15 si te lo deja en 15 es porque le ha quitado los asientos de atrás le ha quitado la antena le ha quitado todo aquello para dejarlo en 15.000 y eso pasa con los eventos nosotros siempre lo que buscamos es esto vamos a ver si nos salimos un poco esto lo hicimos con el wifi era la primera vez cuando nosotros llamamos a la empresa de wifi la que nos montaba el wifi para decírselo su primera reacción como también era español es de eso se puede hacer dice oye tío yo en mi casa cojo la red de wifi le pongo mi nombre y la contraseña que quiero y ya está sí pues aquí igual vamos a coger la wifi la llamamos con el nombre de la empresa SmartClip y el usuario de pronto te conecta entonces cuando la gente se conecta al wifi pone SmartClip te conecta ya has hecho el eslogan por la de esto ah bueno bueno habría que verlo lo que se puede hacer pero siempre porque tenemos la mentalidad española nos ponemos en la defensiva siempre ah me he comprado un coche con aire acondicionado ¿y tú para qué quieres eso? entonces lo que siempre respondemos me voy a no sé dónde ¿y por qué vas ahí? la mentalidad que tenemos los españoles eso en España tenemos un problema con el emprendimiento tú a cualquiera que le vayas a contar que vas a montar algo te vas a dar una hostia ¿y con el dinero de quién? boa es que mira este es que no saben como no lo he contado en ningún sitio es que no sé ocuparse lo normal es oye mira tengo una idea tengo un proyecto lo que quiero poner en marcha oye pues mira muy bien animarme ¿vale? pero no pero no entonces lo que todos buscamos hacer es esto y esto lo necesitas mimando muy bien a tus proveedores si tú les tratas bien ellos cumplen porque al final el éxito de tu evento va en función de tus proveedores porque si a los proveedores les aprietas lo que pasa es esto una cosa es lo que pides y otra cosa es lo que te hacen si tú quieres el coche por 15.000 y vale 20.000 te va a quitar algo no te puede porque ¿qué lo pone? él de su bolsillo llega el comerciante y dice no, no te preocupes se va a hacer el coche y yo los 5.000 se los doy yo a mi jefe ya está todo el cuerpo no te lo va a quitar a un lado aprietas al de audiovisuales y al final esta sala aquí va a tener 16 altavoces tiene dos altavoces aquí como los de ordenador el del catering los vasos no tiene vasos o el ejemplo que sigue ¿no? y entonces esta cita la ha sacado realmente este señor es un budista es pon tu corazón tu mente tu intelecto y tu alma incluso en tus pequeños actos en esto reside el secreto del éxito el éxito yo lo he puesto entre comillas porque ¿qué es el éxito? en un evento el éxito es sacarlo adelante es llegar a un objetivo es poder llevar a cabo al final cuatro días de ponencias una entrada de premios muy chula que es el éxito ¿vale? entonces esto es un chico ligando en un bar y entonces este tío la chica está sola tiene tiempo puede contar su película de alguna manera la puede al final convencer y te da éxito o no pero si ese tío lo vuelve a intentar aquí en una discoteca aquí no tienes la misma capacidad que aquí ¿vale? aquí tú puedes coger hablar con ella le puedes contar tu vida le puedes meter la moto le puedes decir que te es un descapotable yo qué sé le puedes contar cualquier cosa y al final la puedes persuadir y llegar a un objetivo ¿vale? aquí lo máximo que puedes hacer yo creo que es pues igual te quedas con su móvil te vas a pescar a otra a otra a otra a lo que quieras pero por lo menos te quedas con su móvil y ya la semana siguiente si acaso pues intentas quedar con ella o sea al final es totalmente distinto como adecuas tu mensaje en un ambiente o otro y eso mismo pasa con los ponentes os pongo tres ejemplos ¿le puedo dar a María? ¿Albert Kiovera? Faris Jacob ¿vale? como veis son tres perfiles totalmente distintos un economista un poco mayor un deportista de élite y un creativo Faris Jacob es el segundo creativo más importante del mundo el primero es David Bowen que estamos intentando que venga este año al festival y el año hace dos años cuando vino Faris Jacob invitamos a David Bowen no podía venir y él mismo en un mail nos invitó porque no le traíamos a Faris porque él entendió porque buscábamos a él si eres el mejor creativo del mundo tienes que venir aquí y él dijo si no voy yo que soy el primero que vaya al segundo y entonces nos puso en contacto con él esto es mucha ilusión porque que alguien te recomiende está muy bien porque significa que pues igual lo estás haciendo más o menos bien porque yo os estoy contando cosas de patinazos que hemos dado y tal pero son cosas internas que si yo no os cuento no sabríais y seguramente no os daríais cuenta cuando nosotros un ponente la noche antes te dice oye que es que me da pereza ir mañana esto nos ha pasado que es que me da pereza ir mañana nosotros cambiamos el ponente de una noche para otra y nadie sabe esto y esto no lo cuento a vosotros porque me habéis prometido que me vais a tutear esto no lo cuentas y esto no se entera un patrocinador no se entera a nadie de hecho intentas que se entere que casi ni tus compañeros ¿vale? y entonces aquí nosotros para invitar a a Leopoldo Abadía lo que hicimos fue Gonzalo que era mi compi por entonces se fue a la feria del libro que estaba Leopoldo firmando libros con sus dos niños sabéis que Leopoldo no sé si seguís mucho a Leopoldo yo soy muy fan suyo me he leído todos sus libros el tío tiene doce hijos cincuenta y tantos nietos no sé qué entonces dijimos oye hay que entrarle por ahí en vez de mandarle un mail que sabíamos además que el mail los atiende su hijo porque es muy importante cuando vas a invitar a alguien primero como os decía antes es perder tiempo que no es perderlo pero es dedicarle tiempo primero a saber a quién vas a invitar para saber cómo tienes que invitarle quién es esa persona pues dijimos oye le vamos a invitar es la feria del libro dentro de poco y entonces Gonzalo se fue para allá se fue con un libro que habíamos comprado diez minutos antes para que le firmase el libro tal ahí le invitó y el tío se quedó contento claro Gonzalo sus dos niños tal le gustan mucho los niños lo hicimos bien y el tío nos confirmó y vino en el caso de Albertio Vera este es piloto del mundial de rallies está en silla de ruedas desde los 18 años es un tío que si tenéis la oportunidad de seguirle de hecho recomiendo que veáis un documental que se llama Las alas del Fénix que la verdad que pone los pelos de punta entonces dijimos ¿cómo invitarle? y aquí a través de un amigo de los coches a través de un amigo mío me dio su mail yo lo invité y el tío me dijo vale, voy pero te cobró tres mil euros y yo le dije no tenemos tres mil euros y le dije claro es que ten en cuenta que esto es un festival de publicidad donde vienen agencias de publicidad agencias de medio y se las nombré todas a anunciantes ¿por qué? porque este tío vive de las marcas si tú le dices que aquí van a estar las agencias pues tía igual me interesa que me vean me interesa darle la mano a este y tal entonces yo le dijo a qué hora hay que estar allí y vino gratis ¿vale? y en el caso de Faris como os decía nos puso un contacto David Boga nos dijo que venía y a la semana por ahí le dice que no viene porque el festival coincide siempre con la acción de agracias y entonces le dijo que no que el tío eso en Estados Unidos es que no bueno le dijimos oye que sí que no que sí que no y entonces el tío muy cachondo nos contesta un mail metiendo a su mujer en copia y nos dice oye que yo quiero ir pero es que mi mujer no le dijimos lo tenemos hecho el 50% lo tenemos bueno el 50% desde el punto de vista de un chico si fuese una chica diría de broma un 5% pero bueno al final nosotros crecimos pensábamos que era el 50% y dijimos venga vale y nos lo pusimos a dar con su mujer y dijimos a su mujer ¿no te gusta España? no tal porque nos venís tal y al final resulta que tenían no me acuerdo que las hicimos amigos o qué que vivían en Marbella y dijimos oye porque nos venís toda la semana y entonces ya ella fue como ah que él se va de una ponencia y yo me voy a la playa con tal no sé si eran unos primos o unos familiares o unos amigos o qué al final conseguimos que vinieran vinieron el lunes el festival siempre es miércoles y jueves la su ponencia era el jueves estuvieron hasta el miércoles en Marbella el miércoles nos trajimos en un ave el jueves de la ponencia y este tío se quedó imaginados encantados porque al final lo que hicimos fue vivir una experiencia con él siempre contamos lo mismo tú te puedes tirar tres años ahorrando para irte a un viaje a Hawái te dejas 6.000 euros viaje perfecto lo hemos pasado muy bien nos hemos dado muchos besos nos hemos bañado en la playa desnudos por la noche hemos hecho un montón de cosas todo estupendo y vuelves y al año siguiente te vas a Cuenca se te pincha la rueda en una tormenta de cojones te empapas y al final dentro de 10 años cuando vuelves a recordar con tu mujer los primeros viajes que hiciste no te acuerdas de Hawái te acuerdas de Cuenca porque en el de Cuenca viviste una experiencia porque tú te has dado muchos besos al final todo el mundo se va a bañar desnudos estas cosas normales pero lo de se me pincha la rueda llovía no llegaba tal cuanto estas cosas eso al final es vivir una experiencia es lo que al final se recuerda ¿qué conseguimos nosotros con Faris Jacob? que el tío vivía una experiencia el tío se lo pasó de puta madre me imagino a los dos volviendo en el avión de vuelta joder que majos estos ha sido una bomba nos han pagado el bañito de Marbella nos hemos dado besos nos hemos bañado desnudos estas cosas y entonces lo que conseguimos con Faris es no somos colegas ni mucho menos pero tú le mandas un mail y dices oye queremos invitar a los inquietos tienes contacto te dice sí, toma o te dice no y le manda un mail copiando a los inquietos y te dice le puedes dar contacto de tal hostia entonces te acabas de crear una red importante y esto mismo pasa con las marcas aquí os pongo dos empresas estudiando publicidad entiendo que las conocéis B2B es una agencia de publicidad independiente y Publispaña la comercializadora de publicidad de Telecinco os imagináis ahí hay 50 becarios 50 juniors 50 ta 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 entonces a ver a quién vas a hablar de ahí nos tiene a este tal estos son patrocinadores del festival vale tú vas a B2B y tú vienes de dos tíos Fernando y Gorka dos tíos de puta madre le dices oye tío me metes pasta a este año en el festival podemos ofrecer esto 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 venga vale esto esto hecho oye es que esto es verídico esto fue ayer ayer tomamos el aperitivo en la plaza mayor oye Stanley cuánto dinero tienes tengo esto con esto qué podemos hacer esto esto hecho cerrado ¿por qué? porque la agencia es suya toma decisiones cerrado ahora Publispaña desde marzo mails oye mira que sí en septiembre o octubre te lo confirma volvemos a lo mismo que los ponentes tenemos que tener muy claro a quién queremos llegar quién es para ver cómo llegamos a uno con un mail vale otro le tienes que hacer una llamada otro tienes que oye pues mira vale evento tal vamos a ver vamos a ese evento coincidimos con él le damos la mano nada más no le contamos ninguna historia pero este ya sabe quién somos y el lunes no al día siguiente no enviéis mails el día siguiente de ir a un evento es decir si vais a un evento y la persona es alguien importante cuando termine su ponencia todos le envíen tarjetas de visita y esa misma tarde o el día siguiente tiene 150 mails os imagináis que hace va pasando así pa 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 y abre dos como mucho no se lo enviéis ni ese día ni el día siguiente esperaros entonces nosotros hacemos eso nos esperamos cogemos el lunes los martes el día que es que ya se ha olvidado del evento entonces le mandamos un mail oye que tal tío y no le cuentas le dices prácticamente mira te quiero liar en esto si te interesa te cuento más espacio y si no pues ahí ya nos veremos otra vez porque antes enviábamos unos mails así mails cuando terminas de leerlo como se lo está enviando a un tío a uno de los campos de Telecinco y dices esto vamos a releerlo te lo vuelves a releer y tú mismo leyendo dices lo que estoy soltando a este y lo envías por mal porque si tú mismo que tienes el destructo el mayor interés te aburres imagínate entonces al final oye envíale cuatro líneas no le líes el tío está muy ocupado dile directamente oye te quiero liar para esto te dejas liar si o no si te dejas liar te cuento más despacio ¿vale? desde hace un par de años lo que hacemos así y con esto la verdad que hemos notado que vienen o sea que nuestro éxito es como mayor ¿no? a la hora de de traer conectes ¿vale? pero todo esto tiene una conclusión todo esto tiene una conclusión que es os debéis centrar en ser felices y más vosotros ¿por qué? porque tenéis que disfrutar de nada sirve ir a un trabajo el año que viene cuando os incorporéis ir a un trabajo sentáis os dicen lo que tenéis que hacer lo hacéis los vais eso es un funcionario y vosotros no vais a ser funcionarios entonces lo tenéis que pasar bien tenéis que hacer un buen equipo tenéis que saber sacar lo mejor de tu compañero de esto le gusta esto no pues oye vamos a hacer un equipo y vamos a trabajar en esto está cambiando el modelo de agencia dentro de poco veréis una agencia que está siendo muy revolucionaria y precisamente está haciendo esto que es vamos a centrarnos en sacar lo bueno de cada uno si tú te dedicas al departamento tal y tienes 10 funciones y 7 se te dan muy bien y 3 no olvídate de las 3 porque la está haciendo obligada la está haciendo mal tal porque a lo mejor esta persona de aquí de esas 3 hace 2 estupendamente pues dáselas a ella y al final lo que haces es un equipo un equipo potente vosotros vuestra única obligación ahora mismo es disfrutar yo espero que al haber montado este evento cuando hablaba antes con Agaya me decían nos lo estamos pasando muy bien es muy enriquecedor tal la clave es esa si disfrutas tienes éxito os recomiendo un libro de Carlos Blanco imagino que todos los sabéis quién es que se llama los principales errores de los emprendedores y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho que dice no recuerdo porque el libro está basado en él ha cogido a los 50 mayores principales emprendedores de este país y les ha hecho a base de los errores que han ido cometiendo ellos ha hecho un compedi y ha hecho un libro lo que no recuerdo es si eran los 50 o de un grupo más pequeño pero todos menos uno habían montado su proyecto o el proyecto de los que había tenido éxito porque los anteriores se lo había pegado en un año en el que había tenido un acontecimiento importante se había casado había tenido un hijo se había divorciado un acontecimiento importante porque el estado de ánimo influye mucho entonces solo tenéis una obligación la primera que es ser felices luego el año que viene estáis trabajando donde queráis o donde podáis porque la cosa no está fácil pero intentáis divertiros siempre no intentéis tener una actitud funcionaria que no va que no va a ningún lado porque al final os toca estar ahí yo siempre lo digo oye yo mi trabajo es de 9 a 2 y de 4 a 7 y hay que intentar disfrutar lo máximo posible porque es que si no estás amargado todo el día amargado luego de este año es el 14 y espero menos a todos lo harían si queréis te darás una pregunta ahora nadie tiene ninguna pregunta bueno pues terminamos aquí vale chicos muchas gracias aplausos 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 aplausos